Y Diego, vamos a liberar tres vidas de sapos corredores que estaban en una alcantarilla. Que les hemos rescatado una alcantarilla, ¿no? Sí. Un pozo, vamos, sí. Y vamos a liberarles la vida, vamos a liberarles, ¿no? Sí. Que si no se iban aquí, ¿qué iba a pasar con ellos? Que se iban a morir. Se iban a morir, muy bien, venga. Pues vamos a soltarles en una zona muy cercana donde ellos tendrán una segunda oportunidad. Venga, échales ahí al suelo. Desde abajo, eso es. Y ya se esconden. Les mandamos para allá. Que se escondan para allá, ¿no? Cógele y tréle para acá. Que se metan ahí, dentro de esta planta. A ver. Adiós. Ahí se van. Aquí está. Ahí está. Pues aquí van a estar. Aquí hay un buen ecosistema. Aquí van a estar. Van a estar ellos mejor. ¿Vale? Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Sí? ¡Hala! Pues adiós. Dí adiós a cámara. Adiós. Díaz. Díaz. ¡Fuera! Gracias.